La primera plantilla del Barcelona sigue preparándose para el último partido de la Liga BBVA que disputará el próximo sábado ante el Real Betis. La novedad del entrenamiento de este jueves ha sido la incorporación del centrocampista Seudo Keita, que se ha entrenado con normalidad en la sesión matutina en la Ciudad Deportiva Azulgrana, mientras el chileno Alexis Sánchez ha continuado haciendo trabajo al margen del equipo. Tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Azulgrana, el delantero Isaac Cuenca se refirió a la recuperación de su compañero David Villa, quien se fracturó la tibia durante la disputa del Mundial de Club desde el pasado diciembre. Bueno, yo lo que hablo con él y lo que él comenta está bastante bien, está mejorando muy rápido y puede ser que llegue para la Eurocopa. Bueno, yo es que realmente no sé la evolución de David Villa, yo sé que está mejorando y está entrenando mucho, lleva todo el año entrenando mucho mañana y tarde. También comentó su relación con Lionel Messi después de que se viera al argentino corregir a algunos jóvenes en determinados partidos y habló sobre su futuro en el club. Todo está muy bien, nunca ha habido ningún problema, no creo que lo haya, ya que Leo también nos ayuda bastante, nos intenta corregir algunas cosas, pero realmente no nos echa ni bronca ni nada, siempre está contento dentro del vestuario y nos anima bastante a los jóvenes. De aquí realmente nadie se quiere ir ni cedido porque nunca sabe lo que va a poder pasar. Para completar la sesión Guardiola ha contado además con los disponibles de la primera plantilla como Cristian Tello, Marc Bartra y Martín Montoya del Firial, que podrían jugar contra el Betis.